... He compartido con el director un mensaje en Instagram de la Armada de República Dominicana que tiene su cuenta. Ellos han emitido un comunicado a propósito del camión de la Armada que va detrás de Leslie Rosado, asesinada por un cabo de la Policía Nacional. Ustedes recordarán, miren ahí, ahí están las imágenes. A poco rato ustedes van a ver pasar el vehículo de ella que anda huyendo de esa persecución tenaz que le traía ese cabo tirando tiros además, porque fue a tiros. Ahí va ella, ahí viene el cabo, el motor, ustedes van a ver, ahí va, que son dos personas y ahí está el camión. Esa imagen que el director ha quedado frisada ahí es la del camión y efectivamente la Armada de República Dominicana reconoce que ese camión le pertenece. Voy a leer el comentario, ahí lo tienen ustedes, que dice, la Armada de República Dominicana como componente de las Fuerzas Armadas y por directrices de los ataques de ellos que están tiramente trabajando y todas esas cosas. Ok, sigo. La institución como parte de las actividades rutinarias todos los días despliega, entre los cuales incluye el municipio de Boca Chica, razón por la cual el pasado día 2 de octubre un camión de la Armada fue captado en un video que circula en las redes sociales momentos en que retornaba a base, luego de haber hecho la distribución de los servicios de seguridad en la zona de Boca Chica. La Armada se propicia a la presente para comunicar que los ocupantes del referido camión que estuvo ahí cerca donde la mataron, según la gente dice que vieron el camión y que uno de los marinos le dijo, te jodiste palomo o te jodiste o la mascaste, algo como eso, cuando él le dispara. Un oficial y tres alistados se encuentran actualmente bajo control de la Oficina de Asuntos Internos de la Armada. Asimismo, la Comandancia General de la Armada ha solicitado la integración de una comisión mixta para realizar una profunda investigación a fin de coadyuvar al esclarecimiento del hecho lamentable en el cual perdió la vida una valiosa ciudadana. La institución ha dispuesto además que el oficial y los alistados antes señalados estén disponibles en caso de ser requeridos para ser investigados por el Ministerio Público. La Armada se solidariza con los familiares, etc. Bueno, todo eso que ustedes saben que se dice al final. Esas declaraciones. Yo creo que es muy importante, es muy importante este comunicado de la Armada de República Dominicana. A mí me parece relevante, me parece que es una muy buena decisión la que han adoptado en el sentido de que dicen, bueno, el Ministerio Público aquí tiene las puertas abiertas. Se sabe que las tiene, pero bueno, pero además comienza esa declaración por admitir que el camión les pertenece. Entonces mucha gente se ha preguntado, o sea, ¿qué hacía? Yo honestamente les digo, cuando yo vi el camión de la Armada que, primero lo puse, no me percaté del camión. Yo vi un camión, pero alguien escribía que era un camión de la policía, pero alguien que sabe, porque el que sabe de eso sabe, lo ve por detrás y sabe que es un guardia. Dijo, no, 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 es un símbolo militar, es de la Armada. Me dijo esa persona, pero podía ser una casualidad. Raro, pero posible, porque en la calle que estaban, o sea, no era que estaban juntos, no fue que lo vimos al lado de la muerta, o sea, pudo ser una casualidad que fuera pasando el camión. Pero después me dicen que no, que fue que él les invitó a integrarse. Él les dijo, vengan al seguimiento. Y que cuando estaban en el área, el camión estaba ahí. Entonces yo creo que el Ministerio Público debe pedir por esos miembros de la Armada Dominicana a ver cuál fue el papel que jugaron. Lo lamentable de todo esto, que donde quiera que vemos a Lesslie, hay un militar o un policía. Los videos que han quedado hasta ahora. En ese está el camión. En la escena del crimen, dicen que estaba el camión y que había otra patrulla de la policía, que como él trabajaba en esa zona y es de boca chica, quizás eran hasta amigos. Lo vieron llegar comiéndose con la pistola, vieron la agresión, vieron que estaba golpeando. O sea, nadie pudo evitarlo. Incluso lo dejan marcharse con el arma a llevar él mismo a la muchacha al médico. Yo tengo la medida de coerción, así lo recoge. Y la intencionalidad de matarla está prevista en que él tira dos tiros, ha dicho el fiscal. No es uno. Porque, ah, que se me zafó el tiro. No, dos. Pero además, si dice que fue un accidente, si dice que fue un accidente, ¿cómo fue que disparaste antes? Fue a tiro que la seguiste, la intención era matar. Porque si alguien está por parar, incluso en el caso de él se agrava porque es un policía. Porque si es una gente que no sabe de armas, que no sabe de control de gente, que no sabe de persecución, usted dice, bueno, es un loco viejo que pensó que así iba a parar. Y se emocionó. Pero un policía sabe, era la rueda, le disparó la rueda. De hecho, la rueda del vehículo estaba con una bala, el área de la placa estaba con otra bala y dos balas más, incluyendo la que fue a la cabeza de esa joven, que fue a tiros. O sea, ¿qué es eso? Entonces, hay que ver muy bien la intencionalidad, porque de ahí son 10 años más o 10 años menos. Es más o menor cárcel, le da una característica diferente al crimen. Porque dice, bueno, fue movido por la emoción, dio pum, y el tiro se salió. Claro, pero si es un solo tiro que se sale, pero cuatro no le salen así, o estamos locos. Entonces, fueron cuatro disparos que hizo al menos, dos de los cuales fueron en esa área, según lo que ha dicho el fiscal. Me llama la atención que el motor no tiene un rasguño, que los hijos de él que supuestamente habían caído en el pavimento no tienen un rasguño. Las señoras que aparecen dicen que con un raspado leve. Entonces, hay que ver. Además de eso, ella nunca le chocó de frente, porque la gente dice, me chocó, cuando tú le chocas de frente. Es decir, hay varias posibilidades para un choque. O que yo de frente, o alguien me da por detrás en el vehículo, le da al vehículo, o que sea de lado, cuando vas ladeando, porque los motores hacen esa imprudencia. Entonces, el roce que tiene es como de lado, pero el fiscal dice que no se encuentra la manera de explicarlo. Entonces, de frente no fue, aunque el vehículo, ustedes han visto fotografías, que está rota la parte frontal del vehículo. Hay imágenes previas en el lugar del incidente que acredita que ese vehículo no le pasó nada en la parte frontal. O sea, que fue en la parte de atrás. Es tan clara la cosa que cuando alguien te choca, si tú estás manejando y alguien te choca, es responsable del que da, porque tú vas mirando, tú tienes el control. Quiere decir que tú no te aproximas tanto, tienes que guardar una distancia, que los motores aquí no quieren guardarla. Como usted está en un sitio, usted está caminando en el motor, con cinco y cinco, con cuatro gente, con cinco, con tres, con lo que sea. Esos delivery, esas cosas que se entran ustedes, ven que te sale, por donde menos tú crees que te va a salir un motor, sale. Yo veo en la Bolívar que es para las bicicletas, pero como no hay bicicleta, digo, bueno, pues quizás los motores pueden ir. Si ven una bicicleta, se recogen. No, 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 ellos van un motor ahí, otro motor en el otro carril, otro en el centro y otro por allá. Y tú tienes que andar lidiando con motores. Entonces, esa cultura de manejar, no importa que llévese a la familia, que demás. Es una familia donde él iba, se supone que él iba al volante, al delante, ¿verdad? Delante probablemente llevaba al chiquito de dos años, que se sostiene en el centro, atrás, la mujer con el bebé, y ella embarazada. Un familión, estamos hablando de dos nacidos y uno en camino, y más ellos dos, cinco, en ese motor. Y entonces, bueno, él dice, que la mujer incluso lo dice, que cuando vio a su hijo, pensó que estaba muerto, pero muchachos no se hizo ningún rasguño, generalmente, a usted le pasa algo con su hijo, ¿qué es lo primero que usted hace? Salir a pelear y a disparar tiros, usted lo primero es que verifica la situación de su muchacho. ¿Cómo está mi niño? Entonces se va. Pero fue como al revés. Eso no se ha entendido. Falta que aparezcan las imágenes del lugar donde se produjo ese incidente. Ese incidente, tienen que aparecer las imágenes. Y decirle a la gente, siempre es importante, y nosotros aquí pedimos justicia por cada hecho. Pero sobre todo aquellos hechos que involucran a la autoridad, porque bueno, usted dice, yo tengo un antisocial en la calle, un delincuente. Alguien es delincuente, es un antisocial, anda en un motor, pasa esto y mata. Usted dice, bueno, era un antisocial, que tenía un motor, que estaba en la calle y que tenía un arma. Pero que sea un policía preocupa más. ¿Por qué? Porque un policía te puede parar en la calle a ti, puede parar a tus hijos, vas a interactuar con ellos. Entonces tenemos un problema de un estamento que está llamado a cuidar a la gente. Por eso preocupa tanto, lo vimos con el caso de Villa Altagracia. Es decir, por la razón por la que uno también tiene que abogar, además del incidente en sí mismo, es por la seguridad ciudadana. Por eso el presidente habla de seguridad ciudadana y habla de un proceso de reforma. Pero bueno, hay cosas que hay que aclarar. Lo hay que aclarar como fue. Y entonces me parece muy bien que la Armada, que generalmente son órganos mudos completamente, que nunca hablan, hablar en este caso y dijera, señores, miren, ciertamente ese camión es de nosotros, el oficial y los dos solicitados están identificados. Y el Ministerio Público tiene que brindarle un cafecito y sentarse con ellos, aprovechar que podía haberlo hecho sin que ellos lo dieran. O sea, porque todo ciudadano de este país debe estar dispuesto a que lo investiguen siempre, pero más si está en esas circunstancias, sentarse con ellos y decirle, oiga, me dígame una cosa, ¿quién fue que dijo, te jodiste paloma? ¿Quién fue? ¿Por qué no intervinieron? ¿Por qué ustedes se sumaron? Porque eso es raro. Los guardias no se suman. Los guardias le dicen órdenes. Los guardias, y que tú le decís un guardia, ven allí que estoy peleando. A un vestido de civil. No, los guardias responden es, están formados para seguir órdenes, no para que cualquiera lo llame a un pleito que ellos no son parte. Entonces, vamos a ver qué pasa con eso. Si quise compartirlo, ustedes entran a la cuenta de Instagram de Armada RD y ahí encuentran el comunicado completo. Por hoy es todo. Yo estoy muy contenta y muy agradecida de todos ustedes. Mañana es otro día y aquí estamos, viernes, despidiendo la semana, pero llegamos con el mismo ánimo, esa es la verdad. Aquí estaremos a las 11 de la mañana. ¡Gracias!